Llegan los trigésimos Juegos Universitarios Nacionales y este año Bogotá es el escenario donde 16 disciplinas deportivas representarán al alma mater. Hace un año lograron un destacado segundo lugar y en este nuevo desafío aspiran a la victoria. Son un conjunto talentoso con la firme convicción de enaltecer a nuestra universidad. Con determinación, pasión y un arduo entrenamiento están listos para superar cualquier desafío. Cada deportista es un eslabón valioso en esta búsqueda y juntos son una fuerza imparable. No compiten solo por ellos, sino también por nuestra universidad y por todos aquellos que creemos en ellos. Cada gota de sudor derramada en el campo de juego es un tributo a la excelencia y al deseo de alcanzar la cima. Este es su momento y con el espíritu de campeones se enfrentarán cada desafío con valentía y determinación. La pasión por el deporte y el anhelo de victoria los guiarán en esta travesía. Se preparan para escribir una nueva página en la historia de los Juegos Universitarios Nacionales y llevar el nombre de nuestra universidad hacia la gloria. ¡Vamos UDEA! ¡Vamos por la victoria!